¡Vamos, Silvina! ¡Esa! ¡Viva! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Viva! ¿Qué pasa con el aplauso? ¡Vamos, Leonor Benedetto! ¡Vamos, hola, hermosa! ¡Mire lo que es esta mujer hermosa! Hermosa, por favor, gracias por venir, ¿eh? ¡Por favor! ¡Qué honor! Ponete cómoda, por favor. Chicos, Leonor Benedetto está con nosotros. No sé si la agarraron, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. A mí me gusta arrancar fuerte al principio. ¡Guau! Te quiero preguntar por un día que te agarró un ladrón a punta de pistola y que te dijo, dame todo con un arma y vos dijiste, ah, déjate joder, déjame pasar y queriste que era una joda. ¿Eso te pasó de verdad? Pasó absolutamente de verdad. Porque estábamos grabando, no sé, yo tuve una época de hacer delincuentes y entre hombres de honor y no sé cuál más. Sí. Bueno, cumplíamos rigurosamente con el protocolo. Todas las mañanas venía el señor, te mostraba el arma, no estaba cargada, te enseñaba a ver el peso, cómo se tira. Todo eso durante seis meses. Entonces ya es una cosa... Habitual. Claro, venías como ahora cuando te toman la temperatura. Sí, claro. Ya entras a los lugares. Ya entras a los lugares con el brazo así. Sí, sí. Y hacen un break en el estudio y me voy a tomar un café al bar de la esquina. Sí. Y entonces estaba yo con alguien allí en la mesa y digo, voy a adelantarme, me retocan el maquillaje. Tomo la puerta para abrirla, puerta de vidrio enorme, y un pendejo con un arma me dice, entrá. Digo, dale, déjate joder que tengo que ir a... ¿Qué hice? Pero en serio, entrate, digo. No seas boludo, tengo que ir a retocarme el maquillaje. Fue largo esto. Ah, no, fue un ratito. No. Fue un momento. Totalmente. ¿Y te logró robar? No, no, para, porque no termina. Dale, dale, dale. Entonces, claro, ahí me di cuenta y él además se perturbó mucho porque me conoció. Ah. Entonces, claro, ahí se dio una cosa entre él y yo y dije, bueno, dale, pasa. Lo que pasa es que ya había entrado su cómplice y estaba con el cajero o algo así. Ah, ya estaba todo listo. Y bueno, ya estamos. Y le dije, bueno, pasa, anda para allá, así muy viril. Y yo me fui a mi mesa, era un lugar bastante grande, y entonces él empezó con celulares y billeteras todo arriba de la mesa y empezó recogiendo celulares y billeteras, pero cuando hizo así, para allá donde yo estaba, no vino. Ah, no fue. Salió. Ya era esa amiga de antes. Claro. Además ya te reconoció, te admiraba, claro. Leonor, ¿podemos hablar de la Leonor pequeña ahí en Paraná? ¿Sos de Paraná? Sí. ¿En Tres Ríos? Sí, claro. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue Leonor de chiquitita? Fue, fue, creo que debo haber sido bastante insoportable para los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque mi mamá me obligaba a decir versitos y esas cosas. ¿Cómo versitos? Esas nenas que las suben a una... Decían versitos, claro. ¿Y vos sufrías o la pasabas bien? No, yo he sufrido desde ese punto de vista bastante poco. Ah, ah. Sí. ¿Y cómo llegas a la tele, digamos, este... ¿Qué haces? ¿Algún casting? ¿Te descubre alguien? No, es toda una concatenación de gente que decidía por mí lo que fue mi destino y yo no lo veía. ¿Vos qué querías ser cuando eras chica? Cocinera. Mirá, la Maru Botana que podría haber sido. Me las arreglo bastante bien. Sí, sí, claro. Me gusta y me gusta muchísimo. Pero decía eso, de ahí no me sacaban. Y mi madre insistía con... Yo tenía... Y si tenía que estudiar algo artístico era bailar. Y mi madre me decía, lo tuyo es la palabra. ¿Ira? Cuatro años tenía yo, ¿eh? Sí, pero no le chingó para nada. Y ahí empieza un encadenamiento real de gente que veía mi destino mucho antes que yo. Chao. Y después fue el... Pero a vos te daba felicidad. Yo estaba bien. Sí, yo lo recuerdo. Te dejaba llevar. Sí. Y hasta que apareció mi primer novio, que después fue el padre de mis hijos. Pero prácticamente a empujones me hizo anotarme en el conservatorio. Pero vos estabas estudiando medicina. Medicina y después filosofía. Y te fuiste al conservatorio y a tu papá lo le dijiste. Pero yo me fui al conservatorio como, bueno, dale, sí. Pero como, ¿viste cómo se iba a aprender a corte y confección? Esas cosas. ¿Y fue escondida de la familia esto? Escondida no de mi madre, de mi padre. Ah, él no sabía nada. Mi padre quería a la hija médica o farmacéutica o algo de eso. Sí. Y ahí estuvimos seis meses entre que no le contábamos a mi padre. No, bastante. Que tuvo un disgusto serio. Sí. Hasta que dije, bueno, está, yo acá me quedo. Quisiera ir a Rosa de Lejos porque es una telenovela, como decíamos recién, que paralizaba el país literalmente. Pero es que ahí sigue esta misma historia. A mí me ofrecen en Canal 7 hacer Rosa de Lejos y, ¿cómo es? Es, tenés que hacerla desde que tiene 18 años hasta que tiene 45. Yo no tenía ni lo uno ni lo otro en ese momento. Es analfabeta, es virgen. Dije, pero vos tenés un pedo en la cabeza. Yo venía de hacer pelirrojas, mata hombres. Digo, se van a reír que van a escuchar hasta el obelisco. Yo no soy. Y le di dos o tres nombres de actrices que yo entendía que lo podían hacer muy bien. Sí, ¿a quiénes le tiraste? ¿Quiénes fue? Sí. Quiero saber. ¿Quién podía ser Rosa? Actrices conocidas. Unas cuantas, sí. Y él me dijo, sos tonta, te estoy ofreciendo adelantarme. Pero esto duró un mes. Me ofrecían más dinero, me ofrecían comodidades para grabar. Y yo le decía, no. La vieron, la vieron. No puedo hacer ese personaje. Mientras te iban empezando a subir el precio, ¿bien? O sea que a Gabriel no le pasa nada, al contrario, le pasa el ES. Se lo va bajando el precio. Por favor, por favor, me dice, no, deja, vos no estás. Vos decís, sos nuevo para eso. Gaby de lejos. La parte de lejos me aceptan siempre. Pero, Leonor, cuando esta novela estaba al aire, que se paraba el país literalmente, ¿vos cómo hacías para salir a la calle? Porque eras como furor. No, no, nunca fui consciente. Además, durante todo el tiempo que duró el rodaje, entraba de noche y salía de noche. Yo no sabía lo que estaba pasando. Ah, ¿de verdad? Estabas como en un gran hermano, digamos. Totalmente. Una burbuja, como ahora. No, no, yo me empecé a dar cuenta después. En la primera temporada teatral en Mar del Plata, después de Rosa, ahí empezó un infierno. ¿Tenías guardaespaldas? Sí. Un infierno que tuve la suerte también de darme cuenta enseguida que no era por ahí. ¿En serio? En medio de todo el éxito así zarpado y qué sé yo, dijiste esto no es para mí. Sí. ¿Por qué no era por ahí? No era por ahí el ruido. Silvina, yo no podía salir del teatro y que la gente rodeara el auto y lo movieran y estar en mi casa y que la gente saltara por el tapial. Qué locura. No. Si te metió alguien en la casa o en alguna cosa así rara, ¿te pasó? No, porque estaba con gente que custodiaba. Sí, con guardaespaldas. Quiero contarle a los más pendejos sobre todo que esto en algún punto, fijate la locura que Romay, vos cantaste en el Madison Square Garden. Ay, no empecemos con los papelones de mi vida. ¿Por qué papelón o papelón? 80.000 personas. He hecho muchos éxitos, ¿por qué tenés que acordarte de eso? Pero te parece poco. A vos te parece. Juan Eduardo. Vamos. Se me jazó un hitazo. O sea, nadie puede contar eso. Un horror, un horror. ¿Por qué? Porque no. Yo cada vez que me pato mal en salsa me hice una porquería, me dice. No, 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 no. Yo soy una persona de suerte. Yo me di cuenta enseguida por dónde iba mi camino. Y no era ahí. No. Es como si te dicen, subí al Everest, lo lográs. Y decís, me cago de frío. Claro, yo sé que subo, pero no. ¿Vos querés seguir siendo cocinera? O sea, nadie te deja. Ella iba a grabar con la compotera y unos huevos, ¿viste? Claro. Y revolvía. Digo, yo soy marugotana, no sé ustedes. Pero contámelo. ¿Puedo preguntarte del Madison Square Garden? Puedo preguntar todo lo que quieras. No, pero digo. Si te aguantás la respuesta, podés ir. Obvio, no. Pero vos podés ir y hacer lo que quieras. Soy de honor benedetto. O sea, escuchame, no. Pero digo, Romay fue el que te lleva ahí a cantar, ¿no? Romay me lleva ahí y le di un disgusto, pobre hombre. ¿Por qué? Porque ese fue otro. Viajé con una comitiva, con vestuaristas y peinadores y maquilladores y todo eso que se usa cuando uno es una estrella. Sí, Star System. Claro. Pero tenía que disfrazarme de Rosa de Lejos. Y el mismo día de mi debut en el Madison Square Garden, tuve una epifanía caminando por las calles de Nueva York y yo dije, yo no me disfrazo de Rosa. ¡Mentí! 80 lucas de personas, ¿eh? 80 mil. Y me puse un vestido mío, parecido a que tenés vos ahora, pero así. Bien ajustadito. No, 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 como medio hippie, pero fantástico. Me solté el pelo. Claro, nada que ver. Ante el temblor de todo el mundo que me estaba rodeando. Cuando saliste y dijeron, ¿y Rosa dónde anda? Hubo un momento de esto en el público e inmediatamente supieron quién era, pero cuando llegué acá de vuelta, Romay me dijo, acabas de arruinar tu carrera. Chau, qué divino. ¿Lo escuchaste? Se equivocó. Seguramente para él, si viviera ahora, seguiría diciendo que yo tenía otro destino, porque cuando estás en un lugar así... Muy interesante lo que estás contando, porque la verdad que muchas veces a algunas personas les pasa como que esto es por acá, es por acá, es por acá, y está bien, yo sí puedo, pero no quiero hacer esto. No, exactamente, eso era. Igual suena raro, ¿no? Nueva York. Mirá la imagen, ¿no? Es lo que sueña cualquier músico. Hay peligro rojí en ese lugar. Y ella dijo yo, ¿sabes qué? No, qué Rosa de Lejos, yo me siento el pelo. No, yo soy esto, yo soy esto y sí o no, pero no, no. Yo ya sabía que no, que no era por ahí. ¿Te costó despegarte de Rosa de Lejos después? No. 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 A ver, quiero ser absolutamente honrada. No me costó porque en el fondo, yo soy Rosa. Claro. Yo no era todo ese ruido estúpido. Sí, 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 entiendo, entiendo. A mí me ofrecieron hacer revistas. Sí, y no hiciste. Teatro de revistas. Sí. Pero menos circo, creo que me ofrecieron todo. De ahí el famoso disco. Te llamaron de Masterchef porque ya hay que cocinar. Pero es así, yo he tenido muchísima suerte. Muchos ángeles que me han acompañado y cada vez que yo me quería desviar me hacían así. Pero el ángel lo tenés vos, evidentemente. No eran ángeles que te querían desviar, el ángel lo tenés vos. El misterio de Rosa de Lejos sos vos. Que dejame compartir y regalarte este compendio de tu hermosa carrera, este sublime carrera. Esta es Leonor Benedetto. Dale. ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Nunca es Alicia? No conozco a nadie en Buenos Aires. Rosa de Lejos, que tenía un rating que yo no le podía ganar nunca. A mí me enorgullece bastante más que el rating. La influencia que tuvo en el desarrollo de las mujeres. Rosa Ramos no está vencida. Rosa Ramos nació ayer. Nunca sabemos cuándo vamos a tocar el corazón del espectador. ¿Por qué ya seguís mostrándote con mi nombre vos, no? No me digas eso. Está bien. Anda para arriba, yo puedo dar la risura. Actitud, libertad para andar por la vida. No ser sumisa. Sí, sumisa, dijo. Sí. No, no. ¿Profesión? ¿Desde cuándo hacen tantas preguntas acá? ¿Qué carácter que tiene? Soy médica sexóloga. Qué bueno. Médica. Les doy a mis personajes partes mías, algunas oscuras, algunas no. No uso hábito porque siento que pone distancia. Es como decirle a la gente, ojo que yo no soy igual a ustedes y eso no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Vos sos mi hijo. Exorcizo mis laberintos trabajando. Cuando un personaje es tan malo, tan malo, aparece hasta un lugar de diversión. No me viene nada mal tener a alguien a quien dar un golpe de vez en cuando en esta casa. Prometí y voy a cumplir. Todos los males de este pueblo y de nuestra causa se terminan hoy. Controla a tus hombres, querido mío, porque en cualquier momento aparece uno que piensa lo mismo que vos y decide que es mejor eliminarte. Lo de querido mío me lo decía en serio. Otra pasión mía en este momento, otra causa, es la de las mujeres, ¿no? Yo me encerraría en mi taller a trabajar. La gente que trabaja no tiene miedo, Martín. En general vivo corriendo riesgos. Yo sabía que Buenos Aires iba a ser así. Este, que valía la pena. Es devolverme una selectiva exquisita de la vida. Pongo el pecho y avanzo. A veces me va bien, a veces no. Claro que sí, de honor me le dé eso. Qué placer, qué placer. Muchas gracias. Carrera, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te pasa cuando ves así, tipo, secuencia todo o casi todo? Porque digo, o apenas. Me produce extrañeza, incluso me produce extrañeza, una cierta lucidez desenfadada para hablar profundamente de mí. No soy consciente y sin embargo lo veo y digo, sí, es verdad, eso soy. ¿Es verdad que no te ves? ¿Que no te veías? No, no, no me veo. ¿No te ves? No, no, no. ¿Por qué? Salvo si pesco así, de casualidad, por ejemplo, un lugar en el mundo, en televisión, sí, puedo verla. ¿Preferís el teatro porque ahí no tenés que verte? Porque es otra cosa, porque está vivo, esto no está vivo. Claro, claro. No está la gente que es para la que vivo y sé que suena a lugar común, pero es lo único que me importa. Sí, tengo entendido que cuando falleció, digo, le escribiste una carta a Claudia, ¿no? Sí. Sí. Llenaste a conocerlo a Diego, sí. Sí, pero tengo un recuerdo muy vago, es de esa época, de la época de los truenos. Y sin entrar en los detalles de la carta, puede ser algo, no sé si fue pública o privada, pero... Es chiquísima, la publiqué. ¿Qué te nació? ¿Por qué quisiste escribirle a Claudia? Porque siempre pasa lo mismo, porque ella estuvo detrás de él y yo insisto que las enormes famas son gananciales y no precisamente o no solamente en lo económico. Son gananciales porque esa mujer estuvo detrás de ese tipo, lo empujó, lo sostuvo, se cayó porque nunca, no siempre fueron éxitos. Y sin embargo, a mí me irrita bastante cuando Claudia Villafañe ahora cobró cierta entidad, pero la mujer de Maradona o la ex-mujer de Maradona o la madre de los hijos de Maradona... Estuviendo Claudia Maradona en vez de Villafañe, claro. Vamos a hacer las 24 de las 24, que son 24 preguntas que nunca caen a las 12 porque, no sé, le chingamos, pero tenés dos paletas ahí atrás del osito, una que dice sí y otra que dice no, y las presentamos de esta manera. Las 24 de las 24 Esa, la redondita, sí, no. Yo te hago preguntas, es picadito. ¿Me contestás que sí o que no? Esa es tu cámara, el que está ahí atrás de las plantas, que parece un francotirador. Ahí lo presentas. Primera, ¿hay alguien que todavía te diga pelusa? Sí. ¿Quién? ¿Puedo saber? De la familia. De la familia. No contaste por qué todavía. Ah, no, es verdad, tenés razón. Porque creo, según me dijeron, que cuando nací era muy blanquita y muy rubita y tenía, no en el pelo, como en la cara, así, toda una pelucita dorada. Como el oso Norberto. ¡Ay, por Dios! Segunda, ¿estuviste con algún famoso que no sepamos? Sí. ¿Lo podemos saber ahora? Lo pregunta la... ¿Y ya está ahora? ¿Lo podemos saber? Yo no lo quisiera. No, claro. No, claro. ¿Te molesta cuando hablan de tus relaciones, las que ya se saben, digamos? ¿Te molesta cuando hablan de tus ex-relaciones o no? No, me aburre. ¿Te aburre? Sí. Te aburre. Puedo preguntar una sola cosita, porque es justo que decís me aburre. Y yo no creo que Santovías a ti sea divertido. O sea, yo no lo creo. La gente me dice, no sabés, un cago de risa. Y yo, la verdad, que no, 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 no me lo imagino, ¿entendés? Pobre. ¿Qué divertido o pasamos a otro tema? No, pero es que yo te lo digo en serio. Yo creo que esa cosa así que hubo entre él y yo, lo que menos debe tener ganas en el mundo es que se lo recuerden. ¿Él? ¿Por qué? Sí, porque sí, porque está felicísimo con mujer, con hijos y llevando una vida. No, seguro. Pero vos ubicás lo que nos pasa del otro lado y decís, no, no, esto con Santovías a ti. A mí me pasa, digo, mirá vos, qué pareja, ¿no? Hermosa pareja, pero digo, como que no me los imagino, ¿me entendés? ¿Y con quién te imaginas? No, qué sé yo. Yo a Santovías a ti no me lo pude imaginar con nadie, pero está muy bien, tiene un presente hermoso. No, pero siento que no es un cago de risa, eso es lo que siento. No lo es. No lo es. Bueno, desmitifiquemos eso, es serio. Pero es que yo no he tenido casi nadie que fuera un cago de risa. ¿No? No, claro. ¿No te divertiste con ningún hombre? No, unos bodrios espantosos. Pero capaz que no te gusta el que te hace reír, quizás. Claro, capaz te atrae otra característica. Ya me tiraste, hay tres nombres que tengo en la cabeza y son aburridos. Pero es que en principio no es lo que busco en un hombre, que me haga reír. Ahí está. Claro. Ah, por eso. Pero sí, en movimiento cerebral, alguna onda, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Que se mueva ese amperímetro. Inteligencia, portura. Yo te voy a decir, yo era muy chiquitito, ¿vos hiciste teatro con Sacristiano acá en Buenos Aires? No, 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 en ninguna parte. No, no, no hicieron teatro. No, fue peor, fue la realidad. Ah. ¿Qué fue peor? Claro. Uy, mirá. Que no fue ficción, no fue ficción. Fue la verdad. Mirá. Un recuerdo hermoso. ¿Eh? Un recuerdo hermoso, digo, no, no sé. Yo, en general, no sé si tengo recuerdos hermosos. ¿No te gusta vivir de recuerdos? No, nada. Cero nostalgia, cero... Sí. No, no. Me encanta, te juro que tienes una filosofía que me encanta. Miro para atrás, los pongo todos en filas y digo, ay, Dios mío, de lo que me salvé. Aplausos. Bueno, seguimos con las 24. ¿Considerás que fuiste una femme fatal? En la ficción, sí. En la ficción. Sí. Sí, sí. ¿Intimaste con alguien en un camarín? Es mi sueño. ¿Qué? En un camarín alguna vez, este... ¿Es tu sueño? Sí, te juro. Bueno, Jay, hoy lo podés cumplir acá en el camarín. Él lo... Sí, pero ¿con quién? No es el tema del lugar, el tema es ¿con quién? No, un camarín no. Nunca nada. Activa la aplicación, Jay, ya está. Si podés usar las paletas, porque me van a retar los que las recortaron, ¿viste? Estuvieron con toda la noche. ¿Usás bolsa de agua caliente? ¿Usaste alguna vez? No. Sí, estoy mintiendo. Cuando era chica, en la casa de mi abuela, ni siquiera bolsa. Una botella de barro que se calentaba en los pueblos con agua caliente y te la ponían envuelta en trapos de lana en los pies. Mirá. ¿Te enamoraste de alguien mucho menor que vos? Sí. Sí. ¿Las telenovelas de antes eran mejores que las de ahora? ¿Las telenovelas de antes eran telenovelas? Las de ahora no lo son. Excelente respuesta. Los carteres ya ni los usa. No, no, bueno, está bien. Pero Leonor Benedetto puede hacer lo que quiera. ¿Te metiste a chusmear en alguna aplicación de citas alguna vez? No. No, nada. No, no, no. Está bien. ¿Sabes por qué me quiero detener? Porque tú no, no es un no. Es un no, 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 no. Como que el de lejos, como Rosa. Es de lejos. Sí, de lejos, está bien. Sí, sí, sí. Eh, ¿te confunden con otras famosas? ¿Te han confundido? Sí, con Nacha. Ah, Nacha. Es recurrente, es recurrente muchas veces. ¿En la calle te dicen Nacha? Los taxistas. Me encantas en el cantando, Nacha. ¿Esas cosas te dicen? No, me llaman, Nacha. Directamente, claro. Sí, y después, cuando escuchan la voz, dicen, ¿sos Nacha? No. Ah, mira, yo justo te iba a decir al revés, como que en la oratoria, como que tenés algo de Nacha. Debo tenerlo, porque si no tanta gente no puede ser. Sí, pero físicamente, yo no la veo, pero si a Nacha es lo más mínimo. No, en la cadencia de la voz hay un parecido. Sí, en la voz y en la manera de hablar y en esa cosa de autoridad, que te la has ganado, ¿entendés? Digo, que Nacha también, que hablan de un lugar que uno dice... Suena fatal lo de autoridad, te digo. No, de mujer imponente. Suena fatal porque... ¿Eh? De mujer imponente, como de mujer importante, ¿no? Me parece que las dos. Sí, sí, pero digo, cuando digo autoridad, es una palabra, claro, que remite a otras cosas que no están tan buenas. Pero digo, autoridad como que tenés una... Yo digo autoridad moral, no sé. No, está bien, está bien. Sí, sí, acepto. Vos corregíme todo, ¿viste? ¿Se disfrutan los besos de ficción o la pasan mal? Si la paso mal, pido cambio. Ok, ¿has pedido algún cambio? He hecho cosas que hoy no me enorgullecen. ¿Y qué pasaba con el personaje? ¿Se moría, tenía un accidente? No, no, no. Simplemente la relación se tornaba distante. De lejos. ¿Pero en la ficción o en la realidad? En la ficción, ¿no? En la realidad me encargo sola y en secreto. Pero... De ahí viene Rosa de Lejos. La ficción tengo que hablar con el guionista, con el director, he hablado con directores. Mirá, esta escena que viene acá, la vamos a hacer. Sácamelo, limpialo. No, no, la hacemos, el mismo texto, pero a dos metros. Rosa de Lejos lo incorporaste para todo. Totalmente, totalmente. O sea, ¿te jode? No puedo creer esto, que nunca te hayan dado un Martín Fierro. Me estás jodiendo. ¿Qué? Yo no sabía que no te dieron ninguno. No, no tengo. ¿Y por qué? ¿Te molesta? No, cuando veo la televisión y a quien premian, no me da bronca. Qué buena respuesta. Es muy interesante, Leonor Beneto. Esa es la palabra, interesante. No, no, creo que no, pero además estoy hablando en serio. Creo que... Claro que sí. El jurado de quien depende el Martín Fierro está buscando otra cosa, ¿no? Alguien como yo. ¿Vos decís? Sí. O sea, no busca el talento, decís. No, 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 premian a gente con mucho talento. Yo te daría todo, ¿viste esos premiazos de oro? El de la trayectoria, el de oro, claro. La trayectoria te la dan cuando ya sos vieja y no servís para nada. Y no te han dado ningún premio. O sea, que el día que me ofrezcan algo... Es verdad eso. Los que le dan la trayectoria es el único que le dan. ¡Andale! ¡Me estás jodiendo! ¡Claro! Sí. Claro. Sí, claro. Me está entre el culo, claro. ¿O no? Si me lo llegan a ofrecer, lo voy a rechazar. Sí, claro. Bueno, ya, ya. Escucha, Luis, no le ofrezcan la trayectoria. Se arma una podrida tremenda. Seguimos. ¿Harías sex si te convoca Muscari? ¿Qué? Sex, un espectáculo que está haciendo Muscari. Yo no, yo sé, pero no sé cómo es el espectáculo. Bueno, hay de todo porque más allá de que propone sexo, digamos... Bueno, Esther Goris participó, participa. Distintos artistas manifiestan lo que hacen. Claro. ¿Y a mí qué me importa? Generalmente vendría a ser Rosa de Cerca vendría a ser sexo. ¿Entendés? Es gente rozándose de alguna manera. A mí me mata porque Leonor te juró, yo estoy enamorado de esta persona. Es que a mí qué me importa, claro. ¿A mí qué te importa? O sea, es que una receta para decirme, para convencerme. Yo no voy a muchos programas que me invitan. Gracias por venir, de verdad te lo digo. Pero es que además vos me gustás a mí. Yo creo que sos el relevo de unos cuantos que están muy arriba ahora, que son playitos, y que necesitan un relevo nuevo, fresco, más inteligente, más culto, más capacitado para hacer muchas cosas. Sos eso vos. Un aplauso a él. Te lo dijo Leonor Benedetto. Leonor Benedetto te lo está diciendo. Sí, Sancho y Jey. Vamos, conductor. Sí, que sigue el oso conduciendo porque no puedo seguir. Es la razón por la que estoy acá hoy, ¿eh? Que quiero mucho, gracias, Leonor, en serio. No sabían que estábamos nosotros, ¿no? Cuando dijiste que sí. No, pero a lo que iba es que lo peor que me pueden decir a mí, te invitamos a un programa, pero ¿cómo es? pregunto yo. Entonces me dicen, vinieron fulano, fulano. Ah, es verdad, esa es la carta de presentación. ¿Qué me importa? Sería de nuevo, ¿no? ¿Y qué te importa? ¿Quién fue? Claro. Yo he ido a programas horrorosos porque sé que le... No puedo más. ¿Qué me importa? Esto se está tornando hermoso. O sea, es que realmente por ahí hay chicos que empiezan en la radio y me dicen, ¿me darías una gran mano? Ya lo estoy haciendo. Claro. Llamame tal día, tal hora y hablamos, hacemos la entrevista. Qué lindo eso. Hermoso. Pero no porque vino fulano, no importa nada. Está bien, está muy bien. Porque es verdad eso, es verdad. Uno trata de relucir, ¿sabés qué vino fulano? Bueno, pero ¿a dónde estoy yendo? Es lo más importante. Sí, pero todos los productores hacen eso. ¿Es cierto? Claro. Sí, sí. Es como que te tiro a tierra. ¿Hay algún actor con el que no volverías a trabajar? Obvio que sí. Todos. ¿Hay alguno con el que no trabajarías sin dar nombre? Obvio. No sé, no tengo mucho problema. Yo con pocos he sentido esa electricidad necesaria para sentirte muy feliz después de hacer una escena. ¿Con quiénes volverías a trabajar? Al revés, te digo. ¿Hombres? Sí, o lo que sea. Yo volvería a trabajar en principio con Facundo, podría volver a trabajar, que soy mi hijo en Padre Coraje. Puedo preguntar por Facundo, porque viste que si no está donando sangre está arriba del Himalaya. ¿Es tan bueno como dicen? No, no, no. No tengo ni un gen de fanatismo de nadie, ni de nada. ¿De alguna que te guste? Creo que la mejor cara del cine argentino que yo no he logrado es Graciela Borges. Sí, sí, claro. Pero kilómetros. Sí. Porque además el cine es eso, son rostros y miradas. Fan, fan, no. Sí, no es la palabra, pero digo, bueno, Graciela podría ser una persona que te gusta. A mí me parece que es una especie, de verdad, esto que se le llama estrella y una cara para el cine. Diva, ¿no? La Borges es una diva. Como no, 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 no se ha repetido una cara así para el cine. No, no, y una expresión también. Sí, sí, sí. Bueno, usted, Eleonor. Bueno, ¿conocés a Romina Malaspina? Esto se puede poner un jodido. La paleta, la paleta, tenés que usar la paleta. No digas lo que no quieras decir. No va a decir que se queda con la espina, ¿no? ¿Sigo o sigo? No, no, sigo, ¿no? Es alguien que es de verdad el hombre. Creo que sí, pero sí, 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 es del medio, de verdad, sí, es de verdad, de verdad. Es una chica muy bonita, ahí está. Sí, ahí está, ahí está, ahí se la presenta, listo, está bien. Es guapa. Sí, es guapa, es guapa. ¿El llamado ambiente artístico es un ambiente jodido? No, es banal y aburrido. Ay, chicos, es el mejor programa este. Es banal y aburrido. ¿Algo más que quieras decir? Seguimos. Eleonor, benedicto. Estamos en un ambiente de gente con mucha inseguridad personal. Sí, señora. Con necesidad de reconocimiento permanente. Y si ese reconocimiento no viene, estalla por cualquier otro lado. ¿Entraste en crisis en algún momento o no? Vamos, yo me fui. ¿Te fuiste a Madrid? Sí. Sí. Yo tuve ocho años viviendo en España. Fue después de Rosa de Lejos, dos o tres años después. Te impactó fuerte, o sea... Yo supe que no quería eso. Seguramente otra estructura de personalidad que no fuera la mía hubiera podido salir sin irme. Salir de eso. Sí, o disfrutarlo como si fuera la panacea. Sin duda. Sí, sí, sí. Pero, bueno, no pude y me fui. Está muy bien. Sí. ¿Perdonarías una infidelidad, Elio, no? Ay, sí. Sí. No le importa. Escucha, y vos fuiste infiel. Lo que no soporto es que me lo cuenten. Ah, no te gusta. Bueno, es como si fuera un poliamor. Yo no. Cuerno silencioso. Pareja abierta. No, tampoco, tampoco, tampoco. ¿Te parece que es normal? Está bien. Es mío. Es mío, y es de la otra persona, si le pasó. Sí, sí. No quiero ser el confesionario de nadie. Perfecto. ¿Hiciste toples acá en la Argentina alguna vez? Sí. Sí. En la Argentina no, hice fotos de toples. No sé ir a la playa desnuda, me parece lo más aburrido del mundo. Está bien, sí. ¿Qué, para una revista, eran las fotos? Sí. Sí. ¿Volverías a vivir en Entre Ríos? No creo, no creo, no creo. ¿Te sentís identificada con el colectivo feminista? A ver. Sí, es muy amplia la pregunta. Sí, yo soy feminista. Ahora, es como un árbol el feminismo, con infinitas ramas y más ramitas y hojitas. Y hay algunas con las que no estoy de acuerdo, pero no puedo no apoyar la lucha de las mujeres. No, claro, además sos una precursora. ¿Serías jurado de la Academia de Tinelli? No, no, de ninguna manera. ¡No me dejó ni terminar la pregunta! No te dejó terminar. De ninguna manera es mucho, es más amplio que un no. ¿No te gusta el programa? No, no, no siento que yo pueda ser jurado. La única, la única. Nos vamos a un fin de semana de viaje, Leonor. Que yo he aceptado ser jurado ha sido de cine, porque creo que entiendo. Ah, es por eso, es por la disciplina que sabés. Pero además ponerme en decir este sí o este no, o te digo que no porque le contestaste mal a fulano. Digo, ay, no, no es así. No es así. Está bien. ¿Le saldrías de garante a Gerardo Romano? No. No. La que no sabés fue pareja de honor, pero no le salió a nada. ¿Pero salía de garante de alguien? Sí. De algún hijo. Ok. ¿De Gerardo Romano no? Está bien. De nada. No tenés confianza. Sí. Salvo que haya cambiado. Sos hermosa. Si lo mataste, te quiero. Éxito, ir a laburando hasta estas horas siempre. Bueno, la última. Está Leonor Benedetto entre las mejores actrices de la escena nacional. ¿Lo respondemos nosotros? No, no. Sí. Sí. Sí, señor, sí. ¿Lo dejan hablar? Sí, sí, la dejamos hablar. ¿Le dejan hablar? Sí, claro que sí. Yo fui muy amiga, no conocida, he tenido muy, y tengo muy pocas amigas en el ambiente artístico. Yo fui muy amiga, hermana, confidente de Elena Tazisto. Si yo, eso era una actriz, si yo digo que me puedo equiparar a lo que hizo Elena en vida, yo sería una farsante y no lo soy. Yo creo, de mí, no tengo cero falsa modestia. Creo que soy una mujer carismática. Sos una distinta también, en el buen sentido. Es probable, es probable. Es maravilloso. Hay un mensaje para vos. Creo que hay anécdota para completar, no lo sé, pero es Nancy Duplá para vos, dale. Ay, cómo. Me pidieron que cuente una anécdota con Leonor. Puede haber cientos de ellas o ninguna de ellas, pero que todo sea una gran anécdota. Para mí lo fue. Ella era una figura para mí magnética para conocer y mi trabajo me dio la suerte de poder cruzarme con ella. La experiencia fue sorprendente por la calidad de actriz. La potencia cuando pisás el lugar donde trabajás. Generás un clima de mucho respeto. Agradezco a la vida haber tenido la oportunidad de conocerte. De que siempre me hayas abierto la puerta de tu camarín para charlar o para preguntarte algo. Solo para verte. Para ver esa piel impecable, brillosa, tersa. Bueno, Leonor, te quiero mucho, te llevo en mi corazón, sos una persona especial, una mujer plena. Te quiero. Gracias, Nancy. ¿Esa es mi cámara? Sí, lo que quieras decirle. Gracias, Nancy. Yo tengo recuerdos hermosísimos de vos. De hecho, cada vez que nos encontramos, a veces en lugares como desfiles de moda, me produce tibieza en el corazón nuestros encuentros. Muchas gracias. Qué lindo. Y qué lindo lo que dijo, que es una gran anécdota compartir con vos. Me gustaría si puede ser, vos tenés tres hijos. Sí. Y entrar en el mundo de la adopción, porque Marcos fue adoptado. Y quisiera que cuentes la experiencia. Hay mucha gente que está a la espera también, ¿no? Y es tan difícil el proceso. Que quiero preguntarte cómo fue para vos. Yo sé, no, es que para mí fue un proceso supranormal, porque precisamente a raíz del súper éxito y la súper fama que me tomó así por asalto, yo empecé a trabajar como voluntaria en Casa Cuna. Claro. Y estuve allí, no me acuerdo bien cuánto tiempo antes de que ocurriera que apareciera Marcos allí. Y él me eligió a mí. Es una escena, ¿viste?, de endulcorada película americana. Porque yo me paré en la puerta de una sala muy grande, como son las salas donde están los niños internados, y aparece un enanito rubio, dos años tenía. Y empezó a caminar por el pasillo, y como si un director de cine le dijera, ahora más rápido, ahora más rápido, y terminó corriendo abrazado a mis rodillas. Y ahí empezó un amor muy, muy impresionante para mí, hasta que un día empezó a tener ataques cada vez que yo me iba, y lloraba y gritaba, y se ponía como los niños cuando aparecen el exorcista, que se tuercen para atrás. Y un día me dijo, llévame con vos. ¿En el medio del proceso vos sentiste que eso podía llegar a pasar, o fue cuando te lo dijo? No, no, empezó a ser una cosa sorpresiva, porque era demasiado. Él me esperaba a mí. Y el día que me dice, llévame con vos, estaba ahí en Montes de Oca. Y agarré el auto y enfilé, yo vivía en Belgrano, y dije, alguien me acaba de decir, llévame con vos, si yo esto lo tengo que tomar muy en serio. Y me presenté a un juez, y le dije, no me mande a la fila, porque yo no estoy buscando adoptar un niño. Yo no tengo ninguna condición para adoptar. Soy madre biológica de dos chicos, soy divorciada, no tengo un sueldo, soy actriz, no me haga cambio de figuritas. Es este niño y yo, o nada, porque me voy a mi casa. Ahora, ahí sí me puse un poco loca, y le dije, yo acepto. Usted me dice que no. Pero usted me demuestra que este chico va a ir a otro lugar donde va a estar mejor que conmigo. Y a partir de ahí fue todo fácil, y me parece horrible las cosas que está pasando la gente. Es como si hubiera mucha comida en un lugar, mucha gente muerta de hambre en otro, y hay algo en el medio que, sobre todo los de este lado, que dicen, ah, y si la comida está vencida, déjame de joder. Esos niños no pueden estar, es casi mejor un padre no perfecto que un orfanato. Es increíble. Es increíble. Esto es un aplauso para vos, porque además, en el mundo de la adopción, algo que no es curable para nada, pero la gente busca bebés. Y la verdad que vos, eras un nene de tres años, digamos, y vos dijiste, es con él. Él te lo dijo. Él me lo dijo a mí. Sí, además no era mi intención para nada, de verdad. Esto ocurrió con esos mandatos de destino que aparecen a ver. Yo simplemente dije, sí, pero no es demasiado mérito mío. Y lo que pasó después, sí, es extraordinario, porque son tres hermanos. ¿Los tenés desperdigados? O sea, desperdigados, digamos. Sí. Creo que Paraguay, ¿cómo es? España, mi hija, Paraguay, Marcos, y acá, Nicolás. Perfecto. Está bien. ¿Vamos al piano, Leonardo? Es obligatorio. No, no es obligatorio. Si querés, no vamos. Que cante él y nosotros lo miramos. No vamos. ¿Y querés recitar algo mientras yo toco el piano? Sí, eso sí lo haría. Bueno, esto está presentado por este consejo de un amigo. Dale. ¿Querés tomar vitamina C y no encontrás en la farmacia? Llegó a la Argentina la línea de vitaminas más completa en sobrecitos individuales, señor Locuto. Así es, Jay. Jenner Day, triple acción con vitamina C un gramo, reforzado con vitamina D y zinc y Jenner Day multivitamínico y multiminerales. Un vaso de Jenner Day y vitamina C un gramo contiene la misma cantidad de vitamina C que 18 naranjas. Desventa en farmacias o en la tienda online formulaptienda.com.ar Jenner Day no es efervescente, se disuelve en agua fría más rápidamente y no te molestan las burbujas ni el gas. Además, es fácil de llevar. No se humedece, no contiene sodio, azúcar ni glucosa. Encontrá Jenner Day vitaminas en sus tres presentaciones. Vitamina C, triple acción y multivitaminas en todas las farmacias de Argentina. Señores, estamos con Leonor Benedetto, nada menos. Qué placer, qué placer escucharla, qué placer todo. Por eso acá vos haces lo que tengas ganas. Cantar, recitar, ¿qué querés hacer? Yo tengo acá una carta, yo tengo una relación amorosa con las cartas. desde hace casi 20 años que hice el programa querida Leonor para Canal A, que lo hacía. Era un trabajo que me encantó y que lo sigo trayendo y mientras nadie me quite el estandarte voy a seguir. Transitémoslo entonces. Dale. ¿Te querés hacer alguna aclaración antes? Sí, porque esta carta es de James Joyce a su mujer y James Joyce fue el escritor probablemente que empezó con la modernidad en la literatura a principios del siglo XX y es el autor del Ulises la famosa obra la famosa novela que nadie termina de leer. ¿Ora terminaste? No. Y él era muy pasional y le escribe esta carta a su mujer Nora Barnecke. 2 de diciembre de 1909 44 Fontenoy Street Dublin He pensado en ti casi hasta el desfallecimiento al oír mi voz cantando o murmurando para tu alma la tristeza la pasión y el misterio de la vida y al mismo tiempo he pensado en ti haciéndome gestos sucios con los labios y con la lengua provocándome con ruidos y caricias obscenas. ¿Te acuerdas del día en que te alzaste la ropa y me dejaste acostarme debajo de ti para ver cómo lo hacías? Después quedaste avergonzada hasta para mirarme a los ojos. Mi verdadero amor hacia ti el amor de mis versos el amor de mis ojos por tus extrañamente tentadores ojos llega soplando sobre mi alma como un viento de aromas Nora mi fiel querida mi pícara colegial a de ojos dulces sé mi puta mi amante todo lo que quieras mi pequeña putita folladora eres siempre mi hermosa flor silvestre de los cetos mi flor azul oscuro empapada por la lluvia jim honor benedicto señores qué placer qué placer cantamos un tanguito juntos? dale cuál preferís por una cabeza o los mareados? a ver pero yo digo juntos pero porque me dijiste vos pero no lo querés cantar? soy muy vanidosa no soy buena yo te acompaño dale esperá que lo bajo un poquito entonces cuál preferís? vamos por una cabeza por una cabeza dale un homenaje a Pacino por una cabeza ahí tenés el mic para cantar estuviste en el Madison Square Garden nomás chingarte vamos declaro el Madison acá los mamones por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vamos a ver no hay que jugar por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risuena mujer y al curar sonriendo el amor que está mintiendo que me en uno verá todo mi querer por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida me importa perderme mil veces en la vida para que vivir los mamones que lindo la puta que los parió vamos con los mareados te parece y listos si rada como encendida y allí viviendo linda y fatal venías y en el fragor del champán lo carreías por no llorar me da me dio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré esta noche esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado que me importa que se ría y nos llamen los mareados cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos esta noche que beberemos porque ya no volveremos a vernos más tremendo Leonor Benedito y los mamones vamos Leonor